Padre, dígame de una vez a qué se refiere con eso de cambiar su vida y deje de dar vueltas, que me está mareando. Me es difícil hablar de esto. ¿No te haces una idea? No, no se me ocurre qué puede ser. Estoy hablándote, Annabelle, de volver a casarme. Ya se lo he propuesto a la interesada. No me puedo creer que no te abarruntes nada. Nunca hubiera sospechado que tuviese estas intenciones. Estoy muy enamorado de su mujer y quiero compartir mi vida con ella. Pues, si eso es lo que quiere, adelante. Yo no voy a poner ninguna objeción. Me alegro que te lo tomes también. Gracias, hija. No podría ser de otra manera. ¿Quién es la afortunada? ¿Crees que soy un don Juan? ¿No está lo suficientemente claro? Es que yo la conozco. ¿Me estás tomando el pelo? Claro que sí, padre. Espero que sea muy dichoso con Felicia. Hola, madre. Camino, hija, ¿qué ocurre? ¿Vienes en aliento? Anda, siéntate. No, 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 quiero sentarme. ¿Ha sabido algo de tu marido? No, anoche tampoco vino a dormir a casa. Te voy a poner una tela. No, 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 no quiero. Creo que lo mejor es que me acerque a una comisaría y que ponga un parte de su desaparición. ¿No crees que es un poco pronto para avisar a las autoridades? Seguramente se ha tomado un poco de tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido. No, no. Y sin haberme enviado ningún tipo de aviso. No. Creo que lo mejor es que hable con la policía. Templa, hija. Lo mejor es no remover las cosas. Además, piensa que si el abuelo Vildefonso se entera de que ha desaparecido sin avisar, se va a enfadar todavía más. Ya. ¿Pero entonces qué hago, madre? Me quedo de brazos cruzados y ya está. Estate tranquila. Ya verás como pronto aparecerá. Ojalá que sí, pero no lo creo más. ¿Dónde puede estar? Igual se ha ido alguna de sus fincas a cazar. Eso siempre le distrae. No. Salió de casa de forma muy precipitada y no cogió ni su capote ni su escopeta. Además, lo que más me escama es que Cesario vino a avisarme de que le vio rondando por el río. ¿Por el río? ¿Para qué querría ir allí? No lo sé. Pero me temo que esté en peligro, que haya podido cometer alguna locura. Tranquila, hija. Estoy convencida de que todo se va a arreglar. No lo creo, madre. Me temo realmente lo peor. Y todo ha sido por mi culpa. ¿Vale, Fox? ¿Puedo pasar? He venido a ver cómo te encuentras. Claro. Pasa. Agradezco mucho que ya has venido hasta aquí. Me he pasado por el restaurante, pero sigo sin ser bien recibida. Ya me lo seguro. A mi madre le sigue sin agradar tu presencia. Me duele muchísimo que me siga mirando con tanta rabia. Y más después de lo que me ha contado mi padre. ¿Por qué? ¿Ha ocurrido algo? Ya hablaremos de eso en otro momento. Bueno. Tendrás que ser paciente con ella. Mi madre, cuando le tomo manía alguien, tarda mucho tiempo en volver a mirarle con buenos ojos. Tendremos que darle tiempo. ¿Has tenido noticias de tu esposo? No. Ni buenas ni malas. Y eso me está matando. No saber si le ha ocurrido algo está haciéndome que pierda el juicio. Sé que es difícil, pero debes mantenerte serena. Dejarte llevar por los nervios es lo peor que puedes hacer en estas circunstancias. He querido dar parte de la policía de su desaparición, pero mi madre me pide que espere. Teme que se pueda revivar el escándalo de su malidez. Nunca me arrepentiré lo bastante de lo que hice. No te tortures más con eso, Anabel. Ya no podemos remediar lo que pasó. Pero fue culpa mía que el secreto del defonso se descubriera. Estoy convencida que antes o después esa información habría salido a la luz. Y más en este barrio. Pero prefiero no hablar de eso. Ahora lo importante es que él regrese y tú te tranquilices. Pasado mucho tiempo sin tener noticias suyas. Me temo que no esté bien. No te pongas en la peor. Va a aparecer de un momento a otro. Ya lo verás. No lo sé, Anabel. No lo sé. Temo que el defensor se haya ido de mi lado para no regresar jamás. Tengo un muy mal presagio.